Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus brazos se encontraba, el amor que me brindaba, el calor de tu pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que noche tan oscura, todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que noche tan oscura, todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Gracias.